Hola, bueno este es el segundo de los tres vídeos con frases de diversos independentistas catalanes. Entiendo que los indignados no quieran creerme, pero hay muchas similitudes entre Artur Mas y Gandhi. Esa es una frase de Lucía Karam, una monja argentina, que lo publicó en un tuit en 2015, una monja argentina que está continuamente en televisión. Pues el 11 de septiembre de 1714, hace 300 años, hubo una guerra en Barcelona y en Cataluña, y ganaron, no los catalanes, ganaron los otros. Y los otros construyeron una ciudadela, que es el parque de la ciudadela al cual habéis entrado, una ciudadela amurallada, y pusieron allí edificios militares, como un polvorín, con armas, armas, bombas, y la hicieron para controlar a los catalanes, para que no volviesen a hacer una guerra. Los catalanes la hacían para tener libertad. Esa es una frase de Nuria de Gisper, que fue presidenta del Parlamento catalán. Esto lo hizo en una visita a unos alumnos de primaria que visitaban a la Cámara Autonómica en 2015. Cuando España esté muerta y no quede ni un ser vivo, Cataluña todavía fuerte se alzará triunfante y con el corazón altivo. Es una frase de Ramón Carner, fundador del Círculo Catalán de Negocios. Por cierto, que también creó productos gastronómicos con conciencia nacional para separatistas. Tónica catalana, limonada, refrescat, cosas así por el estilo. Eso lo puse en un tuit que después, con las críticas, en 2015, lo eliminó. Bueno, soy catalán, pero prefiero jugar con México que con España. Bueno, esto lo dijo un futbolista, Marc Crosas. Ahora vamos con una frase de la consejera de Enseñanza de la Generalitat, en 2014, en un programa de TV3, cuando empezaron con el tema de la mejora de la calidad educativa, la ley UERTE y todo esto. No aplicaremos estrictamente la LONCE. Le damos la vueltecita y la esquivamos. ¿No? Pues eso, Irene, Ricardo. Ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas. Ha llegado la hora de prescindir de la legitimidad española para crear la nuestra propia. Ha llegado la hora de saltarse el marco legal anterior para crear el siguiente, como sucede siempre en caso de independencia. Esto fue en 2014, Oriol Yonqueras, en una entrevista en El Mundo. Vamos ahora con Pilar Rahola, bueno, una tertuliana omnipresente, ¿no? A través de Twitter. Aviso urgente a la caverna. Reíd, reíd, malditos, pero los pecados de cien puyoles frenarán el proceso de liberación del pueblo catalán. Esto fue cuando salió en el 2014, cuando estaban con todo el boom del caso del clan de los Puyol. O sea que la independencia ha de servir para continuar exactamente igual, para tener que continuar aguantando que algunos colonizadores nos digan con arrogancia insultante, como hasta ahora, que ellos siempre hablarán en español en Cataluña porque también es la lengua oficial. Esa es una frase de Santiago Spot, un artículo de Nación Digital en el que criticaba las propuestas para mantener la oficialidad del español en una eventual separación de Cataluña. Fue en 2014. El gran éxito de Cataluña es que ahora mismo haya inmigrantes que se apellidan Fernández o que son chonis y hacen proclamas soberanistas. Esa es una frase de Jordi Puyol en un debate sobre Cataluña y la inmigración en el 2014. Lo que vamos a hacer es un golpe al Estado. Es una frase de Eric Herrera en un blog en su diario Direct Cat en el 2014. La muerte de Suárez solo indica que tenemos un enemigo menos. Todavía quedan muchos en nuestras instituciones. Tenemos trabajo. Frase de Ramón Carner tras la muerte de Suárez. Este mismo tío dijo también en 2014. Cataluña es la madre de la cultura europea. Ana Tarrés dijo No es catalán uno que no habla catalán con los catalanes y entre los catalanes. Solo es catalán aquel que habla catalán. Aquel que defiende la nación catalana. Montserrat como símbolo es intemporal, es perenne, es incuestionable, es un foco que irradia catalanidad. Esto es Miquel Calzada, periodista y comisario en la conmemoración del tricentenario del final de la guerra de Secesión. Es curioso, habla de Montserrat, donde no olvidemos que se recibió en 1940 una comitiva de nazis, literalmente, con Himmler al frente. Cuando hayamos proclamado la república en Cataluña, seguiremos viniendo al Parlamento Español, por supuesto, porque hay dos territorios, el País Valenciano y las Islas Baleares, dos territorios de los países catalanes que seguirán siendo todavía territorio del Estado Español. Esto lo dijo Joan Tardá en los desayunos de Televisión Española. Es un diputado de RC. Si bien es cierto que el número de castellano hablantes es muy grande en Cataluña a causa de las sucesivas inmigraciones masivas planificadas por el Estado, eso no ha de conferirles derechos por encima de las demás 277 lenguas foráneas que han traído otros ciudadanos extranjeros. Esto es una frase de Jordi Casacuberto, un militante del Frente Nacional de Cataluña, en un artículo publicado en el diario digital Noticias. Cuando Cataluña se marche, España se disolverá. Joan Canadel, en 2014. Bueno, esto es una parida, más que nada, una frase de John Queras. Cuando deje la política volveré a trabajar, en 2014. Vamos con una frase de Albert Pla, el cantautor este, ¿no? A mí siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo, en 2003. Cuando fue todo el tema también de la candidatura olímpica de Madrid, Eric Bertrand, ¿no? Bueno, un subdirector general de Fundación Nous Catalans y un héroe para los secesionistas, ¿no? Porque resulta que el tipo se me dedicó a mandar anónimos a empresas que no rotulaban en catalán. El tipo publicó en Twitter. Ánimo, Tokio 2020. Allí donde España tenga un enemigo, nosotros tenemos un aliado potencial. Jordi Vázquez, un editor del portal Help Catalonia. Lo que necesita España para reaccionar es un devastador accidente aéreo, donde mueran de forma horrible todos los miembros de La Roja. En su cuenta de Twitter 2013 lo publicó Jair Domínguez. Será casualidad, pero hoy he visto a cuatro niños con la camiseta de la selección española y eran todos retrasaditos. El mismo Jair Domínguez, ¿no? Es un guionista de TV3, ¿no? En Twitter. Nuestro adversario es el Estado español, hemos de tenerlo muy claro. Y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular, que no debería llamarse Partido Popular de Cataluña, sino Partido Popular en Cataluña. Por lo tanto, estos son nuestros adversarios. El resto somos el pueblo catalán y el resto somos quienes conseguiremos la independencia. Eso fue un mítin en 2013 de Carmen Forcadell. Ahora voy a volar hacia Nueva York a dañar los intereses españoles financieros y económicos. Esa es una frase de Alfonso López Tena, un exdiputado autonómico en Twitter en 2013. Una vez que España se queda sin judíos, el antisemitismo se transforma en anticatalanismo. Esa es una frase de Ferran Saez Mateu, un escritor y director del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos de la Generalitat, ¿no? En TV3, en un documental en 2013. Los invasores serán expulsados de Cataluña. Eso es Puigdemont en una convención de la ANC en 2013. Vamos con una frase de Salvador Cardús, un articulista y que fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma en Twitter. La corrupción en Cataluña es una consecuencia de su españolización en las últimas décadas. No hace tanto tiempo, tanto los españoles como los franceses nos invadieron. Mataron a miles de personas, violaron a mujeres, etc. Esto es Jordi Molins, un físico y gestor financiero en un programa de TV3 en 2013. Manteniendo a Cataluña dentro de la Unión Europea, quien saldría ganando sería la Unión Europea. Esto es Agustí Bordas, un funcionario del gobierno de Canadá, ¿no? Y dijo esto en un programa de TV3 que se llama Singular en 2013. Bueno, este es el segundo de los vídeos. Espero que haya sido de vuestro agrado.